Las clases virtuales, esto es un desafío ya que en la escuela tenemos una gran diversidad de situaciones. Tenemos chicos que tienen el soporte tecnológico para poder acceder, como chicos que no lo tienen o que comparten un celular con sus tres o cuatro hermanos. Entonces, trabajamos de quinto a séptimo, trabaja en forma de bajar el material del bull drive, que los profesores suben, y bueno, hay chicos que si por X circunstancia no tienen el soporte o no tienen internet para poder acceder a eso, se suele mandar vía WhatsApp. Y los niños más chicos, de primero a cuarto año, lo que hacemos es mandar, las preceptoras tienen grupo de WhatsApp, se sube el material de WhatsApp a ese grupo de padres, claramente los más chiquitos son los papás, los más grandes son los alumnos, y se está cargando así. Sí, cada vez vemos que se acentúa más la dificultad de poder acceder a esa tecnología, porque cada vez es más difícil poder pagar el celular, poder pagar los créditos del celular. Ahí teníamos chicos que hasta teníamos problemas de que no tenían luz. Entonces, bueno, es una gran diversidad. Estamos pensando distintas estrategias de armar algún pequeño... Van a venir unos cuadernillos de la Nación, que justamente esta mañana el profesor salió a la Carlota a buscarlo, pero son cuadernillos de la Nación, con una bajada de Nación que a veces es algo distante a la realidad que nosotros vivimos. Y también son ejes transversales, que uno lo va trabajando en el transcurso del año. Es un material que va a sumar, pero que no va a ser completamente lo que nosotros estamos trabajando. Piensen que es un cuadernillo de la Nación y el mismo cuadernillo para Capital Federal, que para una escuela de la Quiaca o para el IPEA 291 General Cabrera, que es una escuela agropecuaria con un chico que capaz que tiene una orientación, por decir, contable. Las realidades son diferentes. Y uno generalmente los aprendizajes los basa considerando la especialidad del chico, para que el chico pueda entender el sentido de las materias básicas. ¡Gracias! ¡Gracias!